Se da en vísperas de que cumpla dos años de pontificado, mañana 13 de marzo. En esta conversación el Papa confirma que no vendrá a México este año. Se refiere a su declaración sobre la mexicanización de Argentina, con la cual dijo no quiso ofender al pueblo mexicano. Aclara que esta declaración no le cerró las puertas a México, a donde vendrá. Revela por qué hizo cardenal al arzobispo de Morelia, don Alberto Suárez Inda. Revela también detalles del día de su elección en el cónclave en marzo de 2013. ¿Qué le pasó por la cabeza cuando lo eligieron vicario de Cristo? Aquella noche del 13 de marzo de 2013, bajo los frescos de Miguel Ángel, habla de la soledad, de si le gusta ser Papa, de su decisión de no vivir en la zona de los departamentos pontificios, de su no al Mercedes-Benz de lujo. Esa es la primera parte de esta entrevista exclusiva del Papa a Noticieros Televista. En el vuelo, al volver de Filipinas, usted nos dijo que le habría gustado entrar a los Estados Unidos a través de la frontera con México. Una frontera muy significativa y su presencia ahí tendría un peso, un significado enorme. ¿Cuál sería en su caso?